Hola, buenos días. Gracias a todos, gracias a Rafa y a los organizadores de esta jornada. Y también enhorabuena por la configuración del programa, porque veo que ciertamente está pensado y mi ponencia o mi presentación va a ahondar un poquito en lo que Pedro acaba de presentar y también un poco en las anteriores, en relación a que realmente sí existe un sector y existe una serie de entidades o visionarios o, en este caso, de emprendedores, empresas que han visto una oportunidad de crear valor y negocio en los servicios digitales, en la cadena de valor de la impresión 3D o de la fabricación aditiva, como por ejemplo 3Domine, que precisamente está en mi presentación, que conozco mucho a Estefan y ha estado trabajando con nosotros en la iniciativa que voy a presentar. Luego, mi intención básica es, por un lado, contaros que existe un sector, como lo hemos hecho, que avanza y que en paralelo a las tecnologías de fabricación aditiva, que efectivamente tienen muchos años de recorrido, pero que acompasándose con la transformación digital y con las posibilidades que Internet y los servicios en la nube ofrecen a los usuarios finales, pero también a los visionarios y los que apuestan por tecnologías avanzadas, pues están dando resultado y simplemente contaros nuestra o mi experiencia en este camino a través de una iniciativa, un proyecto europeo llamado FABULUS, que igual algunos de vosotros ya lo conocéis y que presentaré más adelante. Pero también querría, inicialmente, contar de dónde venimos, como Amadeo también. Yo soy de CARSA, una consultora de innovación y tecnología con 30 años en el mercado, en el que nos hayamos visto envueltos en el proyecto FABULUS y en el impulso de los servicios digitales a la fabricación aditiva, puesto que a lo largo de estos 30 años, como consultora de innovación y tecnología y como miembros de un equipo de ingenieros que lanzó el proyecto hace 30 años, pues ha estado creciendo y lanzando diferentes empresas basadas en tecnología que ahora mismo configuran lo que es el grupo Innovalia y que tiene presencia en el mundo entero en diferentes sectores que vamos a comentar ahora, siempre basados en tecnología e innovación. La estructura del grupo, pues básicamente tendría tres patas, una dedicada a la metodología, y calidad dimensional en procesos de fabricación, conocida como Innovalia y Metrology. Tenemos el área de las TICs o el área digital, con varias empresas relacionadas con la calidad del software, con los contenidos multimedia, con la ciberseguridad y luego, posteriormente, lo que sería la consultoría en sí misma, en la que CARSA forma parte y también nos contamos con un miembro de la red básica de ciencia, tecnología e innovación, como sería nuestro laboratorio de Innovalia y de la asociación Innovalia. CARSA en el centro, lo he situado en el centro porque efectivamente ha sido el generador de todo este grupo a lo largo de 30 años, que varios de estos proyectos han ido surgiendo a través de proyectos de I más D, de oportunidades, de visión, que ahora mismo cuentan con su propio equipo, con sus propios mercados, con sus directores y clientes, y que estamos muy orgullosos de ellos. Y luego, en este contexto, veréis también una patita o una parte de abajo derecha relacionada con lo que serían nuevas iniciativas de negocio, startups o diversificación, en la que también, siguiendo el ejemplo del resto de empresas del grupo a lo largo de estos años, nos están viniendo a surgir últimamente, digamos en los últimos cinco o seis años. Que aquí es donde enlaza con lo que comentamos, o lo que voy a comentar de la iniciativa Fabulous en relación con la fabricación aditiva, porque aquí estamos hablando de emprendeduría, de visión, de apostar por tecnologías avanzadas y de una herramienta que hemos creado, o que hemos creado ya hace algún tiempo, que he llamado Crossing the Mirror, que no solo mira a través del enfoque de la emprendimiento, sino también del intraemprendimiento de dar la oportunidad a las personas que trabajan en el grupo y en la propia CARSA de generar sus propios proyectos de empresa cuando existen las bases, la información y el impulso necesario. Crossing the Mirror significa cruzar el espejo de estar un poco viendo las cosas de la barrera a ponerse delante e impulsar una nueva empresa. Y es aquí donde enlaza, como digo, porque desde el grupo y desde CARSA también estamos continuamente, pues bueno, como resultado de nuestra actividad en proyectos y de servicios a nuestros clientes, observando y es parte de nuestro, o buena parte de nuestro negocio el poder estar o poder ver con la suficiente antelación las tendencias, las tecnologías, las aplicaciones y el impacto que unas ciertas tecnologías avanzadas pueden tener en el futuro. Y es aquí donde, bueno, pues enlaza con, bueno, que tiene que ver todo esto con la impresión 3D o con la fabricación aditiva, es donde vimos allá por 2013, hace ya cinco años, la posibilidad de lanzar una iniciativa en la que se apueste por el descubrir qué hay ahí fuera, qué gente, qué personas pueden proponer ideas de negocio innovadoras y con potencial de mercado aportando o, digamos, desarrollando tecnologías digitales basadas en las nubes y también basadas en tecnologías open source a través de una plataforma europea aplicándose a la cadena innovador de la fabricación aditiva. Y es así como surgió Fabulous, es una aceleradora, una aceleradora de empresas a nivel europeo que, bueno, cuya misión fue inicialmente, como decía, descubrir. Había que descubrir quién estaba por ahí y Estefan y el equipo de Three Your Mind fue uno de los que inicialmente detectamos en nuestra primera, digamos, oleada de búsqueda y algún otro ejemplo más que vamos a ver apoyados en colaboración. Gamadeo también colaboró, la gente de EOS en Alemania y otra gente en el resto de Europa en la que había que descubrir qué ideas con potencial de negocio había utilizando tecnologías internet aplicadas a servicios digitales, a fabricación de manera aditiva. Y es aquí donde también descubrimos alguna de nuestras apuestas subsiguientes o siguientes en las que hemos englobado dentro de nuestro esquema o de nuestro instrumento de crossing the mirror, como puede ser 3D Square que trabajará con la marca M3 Workstation y 3D Kumo o 3D Kumo que también está ahora mismo dentro de nuestro paraguas de impulso al emprendimiento. Y sin más, bueno, pues voy a pasar a contaros un poquito cuál fue nuestra experiencia qué es lo que tuvimos que hacer y cómo lo hicimos. Sí que teníamos fondos de la Comisión Europea para hacer esta exploración y búsqueda de emprendedores y de visión de negocio. Bueno, pues al final, a lo largo de los dos años y pico que estuvimos trabajando detectamos en el entorno de 100 startups en toda Europa, alguna más serán, estuvimos en conferencias, eventos, digamos que de alguna manera partimos de cero, nos establecimos unos objetivos en principio bastante ambiciosos que luego hemos cumplido pero ciertamente, como todo es difícil, en alguna etapa de todo este proceso realmente fue complicado y tuvimos dudas de poder alcanzar los objetivos establecidos. Hemos llegado a, bueno, mucho más de 20 países en Europa pero es ahí donde residen la mayoría de los equipos y startups con las que hemos trabajado. Bueno, hemos lanzado diferentes iniciativas, webinars, etcétera, para poder lanzar este mensaje e identificar a pelo, hablando un poco mal, quién está ahí dispuesto o con una idea potencial de aplicación. ¿Y qué es lo que descubrimos? Pues que a lo largo de este tiempo efectivamente hemos descubierto que sí que realmente hay una comunidad de gente, de nuevo ecosistema o comunidad que estaba ahí esperando a que alguien les diera un empujoncito y les mostrara el camino, les abriera puertas, les conectara con gente que venía trabajando en el sector desde hace tiempo y que podrían tener necesidades o visión de aplicar las tecnologías de Internet en los procesos productivos de 3D y efectivamente hemos descubierto que hay gente que quiere trabajar ahí y que quiere ofrecer servicios innovadores, algunos de los cuales son modelos de negocio que Pedro también ha estado comentando con esas ventajas y proyección. Con diferentes intereses, efectivamente, cada uno era de su padre y su madre con diferentes backgrounds en diferentes países y atacando diferentes puntos de la cadena de valor. También hemos, o cuál es la conclusión, lo que hemos descubierto, que aparte de que hubiera gente capaz y con ideas de hacer cosas, también había un mercado y, bueno, de nuevo, 3DM es un ejemplo, pero hay algunos más en los que sí que se están abriendo camino y, bueno, pues con fuerza, interés y, digamos, colaborando con los actores adecuados, sí que se puede conseguir. Efectivamente, de esas 100, pues hay un número limitado ya es que llegarán a crecer y a ser importantes en el mundo o en Europa, pero, bueno, yo creo o creemos que el porcentaje, ciertamente, interesante y que, en todo caso, van a derivar o van a ser, digamos, un acicate para esas personas en cuanto a conocimiento del sector o conocimiento de cuáles son los medios para poder impulsar posteriormente cualquier idea de negocio. Bueno, pues aquí un resumen a nivel cuantitativo de números. Más de 120 personas o business people, business developers que hemos detectado de diferentes países, en torno a unos 20 países. Les hemos puesto en contacto, los pusimos en contacto con los principales actores o, bueno, uno de los principales actores principalmente del mundo industrial, aunque también del mundo de los bienes de consumo. Hemos estado con EOS, hemos estado con Trump, con Voss, con Fisher, entidades y empresas, pues bueno, del mundo industrial y, de nuevo, también, pues muy ligadas al entorno alemán, que sí que están explorando y que sí que se acercaban al mundo de las startups con la idea de poder mejorar sus procesos de fabricación y de dar innovación a su negocio. También hemos conectado, bueno, con mentores y con propios fabricantes de, como decía, de máquinas de fabricación aditiva e inversores y con las herramientas de corporate investors de estas propias grandes multinacionales que, como digo, están explorando la posibilidad de participar y de colaborar con startups. Y, bueno, le hemos intentado dar un nombre a este sector, que son servicios digitales para la cadena de valor de la fabricación aditiva y nosotros consideramos o llegamos a decir que, y creo que aun si este statement sigue siendo vigente, nosotros seríamos a quién preguntar a cualquier persona que quisiera hacer un negocio o quisiera saber cómo hacer un negocio o lanzar un modelo de negocio innovador en este campo a partir de ahora. Estos son algunos de los resultados que obtuvimos para que puedan ver lo que comentaba al inicio, que realmente hay una proyección, una posibilidad y que son números reales con personas con nombre, apellidos y equipos. Pues formándose, pues hemos creado o se crearon en el entorno de 15 nuevas empresas. Algunas ya estaban creadas como 3GMind, que cuando empezaron con nosotros era un equipo de 3, 4 o 5 personas y ahora ya no sé cuántas son. Ha abierto, como vais a ver, en Estados Unidos, primero en San Francisco y ahora en Nueva York Oficina. Y bueno, pero además de esos pequeños equipitos de gente, también se han creado nuevas empresas que empezaron siendo dos amigos, no en un garaje, pero en la universidad o en sus casas y ahora mismo están luchando por lanzar al mercado un producto y con un equipo. 91 empleos, yo creo que alguno más fue. 23 de estas startups tienen clientes reales comprando sus productos y servicios e incluso tenemos algún caso de éxito o venta de una empresa polaca que se llamaba Printelize, que se la compró una empresa americana de California. En cuanto a…, bueno, ahí tenemos un número de incremento de la facturación desde el año 2014, cuando se lanzó el programa. También se ha conseguido financiación adicional a través de diferentes instrumentos y, bueno, el valor estimado de generación de valor para el año pasado y este año son las cifras que, como decíamos, también se están cumpliendo. A nivel de external funding se han conseguido en torno a los 12 millones en diferentes modalidades de inversión privada, a través de préstamos y de acceso a financiación pública de diferentes programas nacionales y europeos y también a través de competiciones y concursos en los que las empresas se presentaban. De nuevo, aquí el mensaje de lanzar es que existía una oportunidad y toda esta gente ha visto la puerta abierta para lanzar sus ideas y sus sueños. Y vamos a pasar sin más, o quería pasar sin más, a algunos casos de éxito. Son varios, podría haber alguno más. De hecho, hay alguno más, pero como el tiempo es limitado, pues vamos a ir rápido. El primero, mira, casualmente, sin hablar con Pedro, es TrioMind. Sí que es cierto que es la joya de nuestra corona. Como decía, se presentaron a nuestra primera convocatoria para Startups, allá por el final del 14, principios del 15, y ya desde el principio despuntaron. A lo largo de este proceso del programa en el que participaron, pues tuvieron una primera, bueno, después de varios meses, una primera inversión de un millón en SitRound por parte de EOS. Bueno, ganaron el premio a la mejor startup innovadora en 2016. También ganaron el Startup Challenge de Formnex en 2016. Formnex es la feria, ahora la feria más grande en Europa de Additive Manufacturing. Han abierto la oficina, como os decía, en San Francisco. Obtuvieron, ahora esto ya se ha quedado hasta obsoleto, también como decía Amadeo, todo va muy rápido. Y firmaron el primer contrato de 500.000 euros, casi nada, con Siemens, para la impresión del modelo de una de sus turbinas, unas turbinas que fabrican. Y luego, pues, como veis ahí, en noviembre del pasado año, o sea, escasamente hace tres meses, firmaron una segunda ronda de financiación de 12 millones, nada menos, para seguir su expansión americana y abrir la oficina en Nueva York. Y, bueno, Estefan está que no para y que no le da la vida. Bueno, aquí un caso, RP Platform, también es un caso, este equipo o esta persona, este equipo de personas están en Londres. Bueno, pues, encontraron su primer inversor y board director en un trade show al que les llevamos nosotros, les acompañamos y les insistimos en que fueran. Encontraron su primer cliente en la feria Euromall, también una de las ferias importantes en Europa. FKM Laser Sintering es su cliente. Bueno, ha firmado un contrato con 3T, también en UK, que es uno de los market leaders en UK. Y también con X1, que también ha aparecido, por cierto, en una de las transparencias que hemos visto anteriormente, que es un matching manufacturer en Estados Unidos. También ha abierto una oficina en Kiev, en Ucrania. Ahora me acabo de dar cuenta que tenía un vídeo de Free Your Mind, pero bueno, vamos a ponerlo. Pondos un poquito para atrás. La transparencia es donde venía. Gracias. Ahí, no, así. Aquí sale el vídeo. Aquí sale el vídeo. Printing parts that are out of production. Individualizing your products for your customers. Speeding up prototyping and testing. Or enabling small batch production. Free Your Mind software lets you take full advantage of additive manufacturing for your industry. Once your parts are designed in 3D, our plugins will import the part right from your current CAD tool into Free Your Mind. The platform saves you time and money by analyzing and ensuring the printability of your 3D file. Free Your Mind allows you to order from any of our industrial 3D printing partners. Quickly and easily compare the prices and delivery times, or at your own printers to make smart decisions on whether to make or buy the parts. That's it. No more questions about printer availability or location. Free Your Mind gives you reliable access to additive manufacturing resources around the globe. To see all the ways we simplify additive manufacturing for you and your company, go to throughyourmind.com. Bien, como tengo poco tiempo, voy rápido. Sin más, hemos comentado de la API Platform. Y había varios, como Meshify en Dinamarca, que, bueno, pues como veíamos también, firmó un contrato en contrarles a Area Space para hacer esa piecita que va colocada en un satélite. Algunos ejemplos más en los que podéis ver que empresas de gran tamaño, como Audi y Leroy Merlin, están apostando por diferentes iniciativas en torno a la fabricación aditiva. Y, bueno, se iba a presentar un vídeo también de M3 Workspace, de la empresa que tenemos dentro del grupo, pero yo creo que ya hemos pasado el tiempo. Es para calidad, verificación en calidad y dimensional de piezas imprimidas mediante estas tecnologías. Sin más, gracias y estoy para cualquier pregunta posteriormente en la pausa café o si luego hay tiempo para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias. 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 Gracias.